Baila Casanova Si hay excesos El verte bailar Es casi un ritual Y sabes que te deseo No sé controlar La locura que hay en mí Es irracional Lo que me hace sentir Baila para mí, sola para mí El moverte se me escapa el aire La noche es mágica y sensual El deseo incontrolable El momento es ideal Ya no pares de bailar Amame Baila, baila Casanova Baila para mí, sola para mí El moverte se me escapa el aire La noche es mágica y sensual El deseo incontrolable El momento es ideal Ya no pares de bailar Amame Baila, baila Casanova Tu calor, mi pasión Que combinación Delirio, perfume, misterio No puedo evitar Al verte bailar Hacerte el amor En mis sueños Que no puede pasar Que no puede pasar Si las ganas pueden más Azúcar y sal No quiero escapar Baila para mí, sola para mí El moverte se me escapa el aire La noche es mágica y sensual El deseo incontrolable El momento es ideal Ya no pares de bailar Amame Baila, baila Casanova Baila para mí, sola para mí El moverte se me escapa el aire La noche es mágica y sensual El deseo incontrolable El momento es ideal Ya no pares de bailar Amame Baila, baila Casanova Baila, baila Casanova Baila para mí, sola para mí El moverte se me escapa el aire La noche es mágica y sensual El deseo incontrolable El momento es ideal Ya no pares de bailar Amame Baila Casanova Baila para mí, sola para mí El moverte se me escapa el aire La noche es mágica y sensual El deseo incontrolable El momento es ideal Ya no pares de bailar Amame Baila para Casanova Baila para mí, sola para mí El moverte se me escapa el aire La noche es mágica y sensual El deseo incontrolable El momento es ideal Ya no pares de bailar Amame Baila, baila Casanova Baila para mí, sola para mí El moverte se me escapa el aire La noche es mágica y sensual El deseo incontrolable El momento es ideal Ya no pares de bailar Amame Baila para mí Amame 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 Amame